Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo algunas lecturas un poquito tochas para leer este verano. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a traeros cinco recomendaciones de lecturas bastante tochas y bastante sesudas, algunas de ellas, para que leáis este verano. Para algunos el verano es el tiempo de leer cositas cortitas, fresquitas, divertidas, que no tengas que pensar mucho con ellas, pero sin embargo para otros es el tiempo de leer cosas a lo mejor más largas, más complicadas. El verano es un tiempo de vacaciones en el que no hay que trabajar, no hay que prestarle atención a otros temas y quizás algunas novelas que parecen de entrada un poquito complicadas para leerlas en el metro o cuando estás trabajando, cuando estás agobiado y se quedan aparcadas, quizás el verano es el momento de ponerse con ellas. Hoy os traigo algunas recomendaciones un poco atípicas, cinco recomendaciones, para leer en verano bastante tochas y bastante sesudas algunas de ellas. La primera de ellas es Millmang, está publicada por Alianza de Novelas y ha sido una de mis últimas lecturas. Es una historia ambientada aparentemente, porque no se da ningún dato de fecha ni de nombre, pero aparentemente está ambientada en Irlanda del Norte, en los momentos más cruentos del conflicto bélico que se originó allí. Va a seguir a la protagonista, que es un adolescente, tiene aproximadamente 18 años y es una niña que le gusta muchísimo leer y que normalmente va por la calle leyendo y muy ajena a todo lo que va pasando a su alrededor. Un buen día catará la atención de un hombre, un miembro de su comunidad, un hombre muy temido dentro de su comunidad, un auténtico depredador sexual, diría yo, por lo que se cuenta en el libro, que empezará a perseguirla, se interesa por ella y empezará a perseguirla. Quiere tener una relación con ella, pero en ningún momento se lo dice abiertamente, la va persiguiendo, la vigila todos los días, ella empieza a alterar sus costumbres para no cruzarse con él y todo eso empieza a agobiarla. En la comunidad en la que vive se empieza a especular sobre el hecho de que tiene una relación con este hombre y eso a ella empieza a agobiarla muchísimo y tú vas viendo como todo esto va minando su moral, va minando su ánimo, va haciendo que cada vez esté más decaída y más agobiada y cómo poco a poco este hombre va minando su sensibilidad y va acabando con todas sus barreras y la verdad es que es una novela complicada, no tiene ni un solo diálogo, tiene siete capítulos larguísimos, prácticamente no tiene puntos aparte y la letra es chiquísima y es una novela complicada, exige mucho al lector, no es un libro para recomendar a lo loco, pero si queréis meteros con una lectura así un poquito más complicada, si buscáis algo para este verano un poquito más complicado para dedicarle tiempo, es un libro que os recomiendo mucho, hay que dedicarle tiempo porque no es un libro que te puedas leer de un tirón, pero la recompensa es grande porque la verdad es un libro que merece muchísimo la pena. Es la menos tocha que traigo hoy, que tiene 352 páginas, pero por los temas que trata y por la forma en la que está escrita, la verdad es que yo diría que es la más tocha de todas y la verdad es que es un libro también que si os van los temas feministas os puede gustar bastante, ya os digo, exige mucho del lector pero recompensa mucho. Os voy a dejar por la i un vídeo que hizo la pecera de Raquel con una reseña muy extensa de este libro que os puede encantar y os puede dar mucha información sobre él si os animáis a leerlo. La siguiente lectura muy tocha que traigo hoy es Canción de Hielo y Fuego, la primera parte de Juego de Tronos. Ya os hice un vídeo hace algunas semanas diciéndoos que a raíz del final de la serie me había entrado muchas ganas de empezar a leer Juego de Tronos y me lo leí entre mediados de mayo, principios de junio aproximadamente. Son 800 páginas de libros pero que yo creo que entran sin ningún tipo de problemas. Yo creo que para la playa o para la piscina puede estar muy bien. A nadie le tengo que explicar ya de qué va Juego de Tronos pero sobre todo ver cómo Netestar llega a Desembarco del Rey para hacer de mano del Rey y cómo todos esos acontecimientos van desencadenando las tramas que luego se irán desarrollando en libros posteriores me ha parecido divertidísimo. El autor no es un autor excesivamente descriptivo. No se para en describir los palacios, a las personas, los ropajes, los escenarios. Se centra más bien en los personajes y eso es lo que hace al libro tremendísimamente dinámico. La primera parte me ha gustado un montón, me ha enganchado muchísimo pese a saber ya todo lo que iba a pasar y la verdad es que creo que es una lectura muy tocha porque son 800 páginas del libro pero que para la playa, la piscina, el campo o la montaña o donde estéis puede venir estupendamente bien. La siguiente lectura bastante tocha que os traigo hoy es La voz de Amonet de Victoria Álvarez que tiene 705 páginas y que pesa una barbaridad. En este libro, que yo creo que es la novela más ambiciosa de Victoria Álvarez hasta ahora vamos a ver dos planos temporales. Por un lado, Egipto en el 1346 a.C. donde vamos a conocer a Amonet que es la protagonista que es una niña que tiene dones y tiene habilidades, comunicarse con los animales y será llevada al templo para que desarrolle sus dones, para educarla, los sacerdotes la educarán y la prepararán para que haga hechizos y ese tipo de cosas. Y luego, el siguiente plano temporal que nos vamos a ir también a Egipto en el 1799 cuando las tropas de Napoleón han tomado el Cairo. Son dos planos temporales que ya se están entretejiendo de una manera muy original. Es que Victoria Álvarez escribe muy bien, tiene una ambientación buenísima y es bastante tocho porque es bastante tocho, es muy tocho. Yo lo llevo por la página como 350 más o menos, voy por la mitad. O sea, pero si algo hace Victoria Álvarez muy bien es mezclar diferentes géneros en sus novelas. Mezcla muy bien el misterio con el romance, con tramas de acción que le dan muchísimo ritmo a la historia y la verdad es que creo que esta es una lectura idealísima para el verano. Ahora sí, llevársela a la piscina y leer esto en la piscina así tumbada es horroroso. O sea, exijo mi factura del fisioterapeuta porque es que me estoy dejando el cuello con este libro. Bueno, la siguiente lectura que os traigo hoy es El rato del cine de Elisabeth Costova que va un poco en la línea de la voz de Amunet en el sentido de que es una historia desarrollada en dos planos temporales. Está escrita por Elisabeth Costova que es la autora de La historiadora que sabéis que es una autora que me gusta muchísimo. Sus libros son lentos, requieren tiempo, tienen un gran trabajo de documentación detrás y una ambientación muy rica detrás. Parece que no está pasando nada pero pasan muchas cosas. Tiene 634 páginas, aunque esta edición no pesa excesivamente. Y si os van los libros que hablen sobre arte, sobre pintura, este libro os va a encantar ya que nos va a contar la historia de un cuadro, de cómo se pintó, de cómo se creó, de quién es el autor de ese cuadro. Y ya os digo, es una historia en dos planos temporales contada en la actualidad y en el momento en el que se pinta el cuadro que de alguna manera es el protagonista del libro. Es una novela que a mí me encantó, me pareció preciosa. Y ya os digo, si os va el mundo del arte y también del feminismo, es una novela que os va a encantar. Y la última lectura que traigo para recomendaros es La desaparición de Stephanie Myler, de Joel Dicker. Joel Dicker también es el rey de los tochos. Esta novela tiene 650 páginas. Es bastante tocha, aunque se lee muy rápida, como todas las novelas de Joel Dicker. Yo la leí el verano pasado, me la leí de un tirón. Va un poco también en la línea de los otros dos libros. Es una historia contada en diferentes planos temporales, como hace Joel Dicker siempre, con la cronología rota completamente. De repente estamos en el pasado, de repente estamos en el presente, de repente estamos en el pasado. Pero el autor consigue que no te pierdas nunca. Tiene además un montón de personajes. Tiene un índice de personajes al final y hay muchísimos. Hay como, yo qué sé, hay como treinta y tantos personajes. Todos con algo que decir, todos con algo importante que aportar a la trama. Y en esta historia vamos a conocer la desaparición de Stephanie Mayler, que es una periodista. Está investigando sobre unos hechos que tuvieron lugar hace algunos años. Y un buen día, cuando uno de los policías que tuvo que investigar esos hechos y esas extrañas muertes se va a jubilar. Pues Stephanie Mayler, que es la periodista que ha estado investigando esto, le dice que se equivocó. Que su compañero y él no siguieron la línea de investigación adecuada, que se equivocaron. Y los verdaderos culpables de los asesinatos no han sido encontrados todavía. Eso desencadenará que conozcamos la historia en el pasado y conozcamos la historia en el presente. Es una historia que habla sobre corrupción, sobre el abuso de los poderosos. Es una historia también que tiene algunos tintes románticos muy poquitos y muy bien metidos. Es una historia que habla sobre periodismo, investigación. Es muy, muy entretenida, como todas las novelas de Joel Dicker. Y a pesar de ser bastante tocha, entra muy bien y es ideal para el verano. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Dejadme vuestras recomendaciones en comentarios y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.